Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito, quien debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares. Seguimos con más de Puerto Rico, gana, óyeme. Este fin de semana continúan los ahorros de temporada en Sam's Club. Llévate la más buscada, la aspiradora iRobot Roomba, iOne por $249.98, o la bocina Monster pa' que montes el party por solo $119 dólares, y hasta los Woolrich Cozy Blanket Wrap por solo $9.98. Óyeme, solo desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de noviembre, para ver el catálogo completo, entra a clubsampr.com, y por si no lo sabías, ya puedes hacerte socio, o renovar tu membresía online desde la aplicación de Sam's Club o entrando a samsclub.com. Hazte socio y llega este weekend a los tres días de Sam's Giving en Sam's Club. Yo voy a una pausa, vengo rapidito. Este Puerto Rico gana, vengo ya. Vamos, 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 vamos.